Para la calvicie, Sistema GB es diferente. 1. Tiene tres activos que estimulan el crecimiento capilar. 2. Sus activos trabajan de forma única. 3. Sistema GB es medicamento. Y 4. Miles de personas lo compran, hombres y mujeres. Para la calvicie, Sistema GB. Para la calvicie, Sistema GB es diferente. 1. Tiene tres activos que estimulan el crecimiento capilar. 2. Sus activos trabajan de forma única. 3. Sistema GB es medicamento. Y 4. Miles de personas lo compran, hombres y mujeres. Para la calvicie, Sistema GB.